Muchísimas gracias, ubicados en las oficinas del Ministerio Público para obtener más detalles acerca de operativos que realiza el Ministerio Público en coordinación con la Policía Preventiva. Se reportan en busca de menores y también algunos resultados. Carlos Ávila. Gracias por la oportunidad. En efecto, el Ministerio Público ha coordinado diferentes operativos, inspecciones en centros nocturnos. Esto en los sectores de Siguatepeque, San José del Potrero, también en San José del Departamento de la Paz, donde se logró la recuperación de un menor de edad que se encontraba en un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas. Esto en el municipio de San José del Potrero, Comayagua. También se logró la detención de un ciudadano en el sector de San José, quien andaba en posesión de varios envoltorios conteniendo supuesta marihuana, quien ya el menor de edad fue remitido a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para su protección y el detenido fue llevado a las celdas de la Policía en Marcala, donde la Fiscalía ya le presentó requerimiento fiscal por suponer lo responsable de facilitar medios de transporte para tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población. ¿Qué hacer con las personas que tienen hijos y andan en la calle en zonas de peligro? Bueno, siempre se les hace la recomendación de estar al cuidado de sus hijos, de estar pendiente. Ya la ley establece una prohibición del ingreso de menores a los lugares donde se venden bebidas alcohólicas, sea villares, cantinas, discotecas y en ese sentido se aplica la sanción correspondiente al establecimiento que permite el ingreso de menores de edad. En ese sentido se va a aplicar la multa al propietario del negocio donde fue encontrado este menor de edad en el sector de San José del Potrero. En lo que va del año ya varios menores se han reportado en estos operativos que ustedes realizan. En efecto, en lo que va del año se han recuperado un total de ocho menores de edad en estos operativos en centros nocturnos y han aplicado sanciones también a los propietarios de estos establecimientos por obviar la ley y permitir el ingreso de menores a estos lugares. Muchísimas gracias, Carlos Ávila, portavoz del Ministerio Público, brindándonos detalles acerca de operaciones que realizan en conjunto con la Policía Preventiva, FUSINA, para controlar la vagancia de menores en lugares indebidos. David Matute en cámara con ustedes. Adelante.